Y ahora sí, con esto comenzamos el especial del cantante, que desde Barranquilla, Colombia, viene a presentarse a Digital Láser Internacional, desde Madrid, España, Pifobi presenta The Champion Golden, una selfie, let's go. Bienvenidos a esta suelitora. Hola amigos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al especial del cantante, que desde Colombia viene a Digital Láser Internacional, The Champion Golden. Espero que sea de tu agrado. Vámonos con más, como diría, The Champion Golden. Duro a la pared, duro a la pared, duro a la pared. Échate pa' acá, yo te quiero sentir. Vente mami, tú lo quieres así. Échate pa' acá mujer, quiero ver como tu piel. Baila bien sólida en la pista como lo hace usted. Después no diga bebé, suelta y lista como usted. Dígame quién la trata mejor con cariño, yo sé. Sale matraca, guay a mi estaca. Cada vez que tú vayas, te me crees una santa. Nena, tú me produces. Hace un paro cardíaco, muérete muy lento hasta llegar a los maníacos. Échate pa' acá, bien duro a la pared. Bien pegadito, bien duro a la pared. Échate pa' acá, yo te quiero sentir. Ven mamacita, con este ritmo va a partir. Échate pa' acá, bien duro a la pared, duro a la pared, duro a la pared. Échate pa' acá, yo te quiero sentir. Vente mami, lo quieres hacer. Pégate, si es lo que tú disfrutas. Vamos a ver, si esto a ti no te gusta. Sé lo que te gusta, sé lo que te gusta, sé lo que te gusta. Que tu mente maquina esta noche es la locura. Pégate, si es lo que tú disfrutas. Vamos a ver, si esto a ti no te gusta. Sé lo que te gusta, sé lo que te gusta. Que tu mente maquina esta noche es la locura. Échate pa' acá, bien duro a la pared. Bien pegadito, bien duro a la pared. Échate pa' acá, yo te quiero sentir Ve mamacita, con este ritmo va a partir Échate pa' acá, bien duro a la pared Duro a la pared, duro a la pared Échate pa' acá, yo te quiero sentir Vente mami, tú lo quieres así Suelta, se andaba pa' mí, revelate el 7000 Desde la barra caminaba directo hacia mí Pague todo en la barra y lo que quieras para ti Me encanta como te ves mirándote desde aquí Suéltate el pelo, quiero ver tu clase como lo mueve Llegó la hora de tenerte, tú en la piste y yo en el mueble Me tienes mirando, delirando y a la vestuando Es que ese paso él me tiene mal y creble, me asurando Échate pa' acá, bien duro a la pared Bien pegadito, bien duro a la pared Échate pa' acá, yo te quiero sentir Ve mamacita, con este ritmo va a partir Échate pa' acá, bien duro a la pared Duro a la pared, duro a la pared Échate pa' acá, yo te quiero sentir Vente mami, tú lo quieres así Échate pa' acá, bien duro a la pared Bien pegadito, bien duro a la pared Échate pa' acá, yo te quiero sentir Vente mami, tú lo quieres así Ey mi gente, los saluda de Champion Golden Les quiero mandar un saludo desde Barranquilla, Colombia La Casa Papá A México, todos mis fans A los chiquitines, a todo el mundo Fanny, gracias por tu apoyo de corazón Y sigan con la mejor programación De Digital Laser Internacional De Champion Golden Let's go Me dan ganas de abrazarte De tenerte aquí Mírate, late, late en mi corazón Yo quiero, quiero darte una canción Va a llevarte la verbena de la mano si pudiera Que tú seas la envidia de toda esa mierda Déjate llevar Con ella quiero bailar Yo sé que te va a gustar Ay, que te ponga el choque Déjate llevar Ay, te giro la ploma Que tú estás bien buena Y contigo yo quiero estar Santo Valencia, Nati la patrona Me da sin ciudad, repa Que yo volvolo Si tú légumes ¡Champión! ¡La tuesta, feya! Déjate llevar Con ella quiero bailar Yo sé que te va a gustar Ay, que te ponga el choque Pégate llevar Ay, te pido la ploma Que tú estás bien buena Y contigo yo quiero estar Me late, late, late mi corazón, yo quiero, quiero, corte una canción A llevarte a la verbena de la mano si pudiera, que tú seas la envidia de todas esas nenas Me late, late, late mi corazón, yo quiero, quiero, corte una canción A llevarte a la verbena de la mano si pudiera, que tú seas la envidia de todas esas nenas DJ Chivo Perreo, André DJ, Michael el sampleista, Daya la sensación El DJ, el DJ, el dueño de tu mente Mami, déjate llevar, yo sé que te va a gustar, sé que a ti te va a encantar Pa' que sientas el megué, el megué, venga a baile conmigo, sé que le va a gustar Mami, déjate llevar, yo sé que te va a gustar, sé que a ti te va a encantar Pa' que sientas el megué, el megué, toma, 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 toma Si supieras lo que yo siento, cuando yo te veo a ti Me dan ganas de abrazarte, de tenerte aquí Me late, late, late mi corazón, yo quiero, quiero, darte una canción A llevarte a la verbena de la mano si pudiera, que tú seas la envidia de todas esas nenas Yo estoy mirando a deproducer Mami, déjate roba, mami, déjate llevar, yo sé que te va a gustar, sé que a ti te va a encantar Pa' que sientas el megué, el megué, venga a baile conmigo, sé que le va a gustar Me late, late, late mi corazón, yo quiero, quiero, darte una canción A llevarte a la verbena de la mano si pudiera, que tú seas la envidia de todas esas nenas Sencillo, hasta donde el público me quiera llevar, hasta allá vamos a estar Son dos cosas, primera, Jehová Dios y segundo, el público De ahí para adelante sobra el talento y las ganas y la motivación de salir adelante Barranquilla Colombia Esta es pura candela Yo estoy mirando a deproducer A pesar de que me enloqueciste También en mi corazón heriste De nuevo tú te reíste Me decías al oído que me amabas Y tu maltrato me dabas Y a mi alma no lo soportaba Ya no hay luz, ya no hay amor La llama se nos apagó La verdad, bebé, jugaste conmigo Ya no hay luz, ya no hay amor La llama se nos apagó La verdad, bebé, jugaste conmigo Le pido a Dios que solo te perdone Tus malas intenciones hicieron que esto no funcione Con desilusiones y ahora decepciones Y pasas por mi lado diciéndome que te perdone ¿Cómo quieres que vuelva si no se va a poder? Cuando lo tenías lo echaste a perder Otra vez no me tendrás más mujer Sin mi piel, sin mi peso Yo jugo yo ¿Por qué? Ya no hay luz, ya no hay amor La llama se nos apagó La verdad, bebé, jugaste conmigo Ya no hay luz, ya no hay amor La llama se nos apagó La verdad, bebé, jugaste conmigo Aunque jugaste conmigo Tengo mi orgullo, te perdono Y también te olvido Para el mundo de Champion Golden En tus ojos vi mucho amor Pero no sé qué sucedió De un mar tan hondo Mi corazón se enamoró ¿Cómo quieres que vuelva si no se va a poder? Cuando lo tenías lo echaste a perder Y esta vez no me tendrás más mujer Sin mi piel, sin mi peso Yo lo juro yo ¿Por qué? Ya no hay luz, ya no hay amor La llama se nos apagó La verdad, bebé, jugaste conmigo Ya no hay luz, ya no hay amor La llama se nos apagó La verdad, bebé, jugaste conmigo A pesar de que me enloqueciste También mi corazón heriste De mi amor tú te reíste Me decías al oído que me amabas Y tu maltrato me dabas Ya mi alma no lo soportaba Pues mi material Antes de sentarme a escribirlo Siempre me visualizo Que sea algo con varias etapas Si lo voy a escribir Que sea algo movido Para que en vivo Los bailarines tengan Cómo mostrar también su alegría bailando Que sea súper alegre De ahí en adelante El público Cómo lo van a bailar Que sea también demasiado alegre Contagioso De ahí en adelante Que recorra cada sitio del mundo Que también sepa Que mire Este muchacho está trayendo Un producto muy bueno Y pues Cuando las cosas son muy buenas Todo fluye Sí Entonces Yo quiero llegar A cada rincón De cada país Con el favor de Dios Pues Todo, todo, todo Tiene que salir Muy bien Pues Este Me sentiría muy orgulloso Y agradecido Con toda la gente Que está siendo parte Del movimiento ¿Puerto? Mirada sensual Yo quiero más Más Déjate llevar A la oscuridad Me motiva Con su movida Reciba Con su movimiento Parte, ritmo Y bocina Mirada sensual Yo quiero más Más Déjate llevar A la oscuridad Yo quiero más Échate pa' acá Juntos los dos La venimos a pasar Rico pero bien Chili Vinimos a bailar Apaguen las luces Que esto aquí Se va a formar Súbete al ritmo Bien pleno Aquí yo suelto el veneno Débora como víbora Escupe en la pista El veneno Que lleva botando fuego No me eches mentiras Creo que lleva Gesun en la cadera Con el fujo herreo The champion of golden In this production music Un pensamiento diferente Nosotros te enseñamos Entrando a la ruta De tantas mujeres bellas Yo me desconozco ¿Cómo es el nombre de ellas? Mira cómo baila La veo del calda Su cabellera Es su piel A mí cómo me encanta Date media vuelta Muestra tu destreza Baila tú solita Pa' ver que tanto te sueltas Quiero que me sientas Me convulco y te pegas Indudablemente Eres la mejor de la fiesta Me motiva Con su movida agresiva Con su movimiento Parte ritmo y bocina Mirada sensual Yo quiero más Más Déjate llevar A la oscuridad Me motiva Con su movida agresiva Con su movimiento Parte ritmo y bocina Mirada sensual Yo quiero más Más Déjate llevar A la oscuridad Yo quiero más Échate pa' acá Juntos los dos La venimos a pasar Rico pero bien chile Vinimos a bailar Apáguen las luces Que esto aquí se va a formar Sigo este ritmo Bien pleno Aquí yo suelto el veneno Devora como vibora Estupe en la pista el veneno Que lleva botando fuego No me echen mentiras Creo que lleva Gesun en las caderas Con el full perreo Me motiva Con su movida agresiva Con su movimiento Parte ritmo y bocina Mirada sensual Yo quiero más Más Déjate llevar A la oscuridad Me motiva Con su movida agresiva Con su movimiento Parte ritmo y bocina Mirada sensual Yo quiero más Más Déjate llevar A la oscuridad Ja ja Ya tú sabes Lo que quiero yo Ya tú sabes Lo que quiero yo Y yo Ya tú sabes Lo que quiero yo Ja ja Y eso fue la primera Parte del especial De The Champion Golden Continuamos con más En Digital Laser Internacional Fanny Mendieta Yo estoy mirando A producir A pesar de que Me enloqueciste D меня Me enloqueciste Si love Yo estoy mirando Coca Estaba